¡Qué delirio de amar! ¡Qué ansiedad de besar y poder saborear en tu boca sensual mis anhelos de tu ser y mi ser! ¡Uno solo fundir bajo el fuego voraz de esta ardiente pasión que consume mi ser! Mírame cómo me tienes, mi vida Fíjate, nada me importa más que tú Pídeme lo que tú quieras, soy tuya Amame, di que me quieres de una vez Que ya no puedo más, voy a desfallecer suspirando por ti ¡Qué delirio de amar! ¡Qué ansiedad de besar y poder saborear en tu boca sensual mis anhelos de tu ser y mi ser! ¡Uno solo fundir bajo el fuego voraz de esta ardiente pasión que consume mi ser! Mírame cómo me tienes, mi vida Fíjate, nada me importa más que tú Pídeme lo que tú quieras, soy tuya Amame, di que me quieres de una vez Que ya no puedo más, voy a desfallecer suspirando por ti Amame, di que me quieres de una vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!